muy buenas vamos a ver la zona que hay que vigilar y que no hay que perder es muy importante ya sabéis que me gustan los gráficos de cuatro horas y vamos a verlos porque está la cosa ahí ahí está en un punto en el que a ver no es que se vaya a hundir el mundo eso es mejor no decirlo nunca porque hay veces que lo hemos dicho y hemos sido al carajo pero hay una zona importante que hay que vigilar que no se debe perder y si se pierde se va a perder en favor de otras que pueden ser bastante mejores vamos a verlo estamos justo justo ahí así que no me voy a enrollar demasiado cuando un hombre necesita recordar sí mismo lo que no ha de sentir lo que no ha de hacer es porque sabe que tiene esa batalla perdida entonces para evitar tener que recordarte a ti mismo continuamente lo que no tienes que hacer es mejor hacerte una lista de cosas que tienes que hacer y de esa forma generar automatismos para no tener que estar pensando siempre otras cuando yo entre un trade este indicador de aquí con este con esta línea de tendencia este soporte eso es lo que yo busco vale pues eso es lo que tú buscas y siempre es lo que vas a hacer hazte una lista de cosas que tienes que hacer y si quieres otra de cosas que no debes hacer para que cuando todo eso conjugue hagas tu entrada eso es lo que yo recomiendo y eso es lo que intento enseñar así que bueno venga comenzamos suscríbete y dale a la campanita vamos suscríbete y dale a la campanita recuerda siempre no es el recibir una lección lo que nos salva sino el aprovecharla sino aprovechar las lecciones para qué narices las quieres no pues eso bien estamos en bitcoin cuatro horas y qué pasa pues que tenemos la media de 100 es importante no perderlo bueno importante relativamente importante ya hemos visto que en otras ocasiones bueno aquí se perdió y se volvió a recuperar se perdió se volvió a recuperar se perdió y se volvió a recuperar y bueno pues ahora estamos volviendo a perderla qué pasa cuando estamos continuamente tocando una zona para papá porque además si nos vamos a la horizontal vemos que es una zona que hemos tocado que hemos tocado que hemos tocado este decir estamos llamando a la puerta y además encima esos máximos cada vez pues tienden a ser menores sí que es cierto que en este caso vale conseguimos de alguna forma cerrar en la misma zona que cerramos aquí pero las mechas los máximos del todo no fueron superiores por poco pero no lo fueron y cuando rompemos una zona o es una zona que rompemos con claridad o no no vale no vale realmente aunque en una hora sí que teníamos una estructura un poquito más clara no en la que bueno pues teníamos un mínimo con un máximo que había superado a este máximo anterior teníamos un mínimo superior que nos hace falta un máximo superior a este romper no fue capaz se nos ha venido abajo y bueno pues está intentando romper zonas pero no puede no puede porque tiene demasiadas resistencias dinámicas vale que se encuentra por el camino y fijaros que aquí rompió la de más 20 pero se pegó con la de 100 de bruces incluso intentó alcanzar la media de 50 que estaba por encima y para abajo esto es en diario la que está perdón en horario una hora ahora estamos viendo en cuatro horas que nos quedan una hora todavía de esta para cerrar que si perdemos la media de 50 además con una vela que abrace al cuerpo de la vela anterior pues puede no ser muy bonito pero pero claro vamos a ver cómo responde la siguiente si nos vuelve a hacer exactamente la misma jugada pero si nos hace la misma jugada y volvemos a otra vez al alza por ejemplo a la media de 50 o por ahí nos hace poder hacer de resistencia dinámica sin generar un máximo anterior o volviendo otra vez a la zona y perdiendo la tenemos unos días en los que vamos a mañana en el mercado mañana viernes santo tenemos datos de empleo en eeuu a recordarlo porque bueno entonces el mercado que no funciona que son todos excepto el de las criptomonedas y algunos de futuros es donde quizás podamos pecar no pues entonces ojo al dato a ver cómo es y positivos y negativos si el mercado de criptomonedas adelantado pero da igual lo que pueda adelantar con el mercado de criptomonedas porque porque tenemos los futuros del cm que bueno pues que va a pasar pues que dentro de dos horas cierran y en función de lo que hagan así nos iremos al carajo o no fijaros que en cuatro horas en los futuros del cbe están con la media de 50 la de 100 estamos abajo 27.650 vale porque os digo de este detalle porque muchas veces el proyectar lo que pasa aquí con lo que pasa en el mercado continuo el mercado normal vale mirar ya estamos perdiendo la media de 100 es bueno pues es un poco complicado la media de 100 podemos perderla en base a que realmente de toda esta zona de acumulación que lo hemos visto en otras gráficas tenemos vamos a ponerlo aquí una zona importante estamos en bitcoin usd vale en otra gráfica limpia para que no se vea para no ensuciarla con la que tengo aquí la que ya la que ya teníamos marcada que tiene un montón de líneas pero para que veamos claramente este 50 por ciento y este 50 por ciento inferior nosotros estamos en el 50 por ciento superior perderlo sería venir muy abajo vamos a este gráfico vale pero de momento lo dicho vale la zona de soporte real importante es esta vez como aquí fue un máximo aquí fue un mínimo pues bueno si la bajamos más o menos ahí toca justo esta mecha aquí por debajo y esta mecha por arriba más o menos ahora lo podemos ampliar con un rectángulo desde el cierre hasta ese cierre que hay y este cierre que tenemos aquí por ejemplo y decir bueno toda esta zona incluso un poquito más amplia es una zona en la de hoy pues es el soporte actual pero qué pasa que tenemos aquí la media de 200 que perdiendo la de 100 en 4 horas es el soporte dinámico más cercano el siguiente importante vale que el que tienen en cuenta el mercado por otra parte si esto empieza a caer sigue poquito a poquito la media de 200 se irá subiendo vale muy suavecito y donde se encuentren quizás sea un punto de confluencia para entrar yo sí para mí sería un punto de confluencia fantástico ahora vamos a ver realmente si eso se produce bueno estamos aquí haciendo posibilidades posibilidad de cosas que puedan pasar vale que al final con lo que tenemos que trabajar tenemos aquí la parte superior vale y si aquí marcamos un canal paralelo para el lelo y la vela vale ese canal tiene una zona del 50 por ciento que es la que hemos estado trabajando parte inferior parte superior ahora hemos estado en esta parte superior papá 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 si la perdemos pues es lo que digo volveremos trabajar la parte inferior donde nos podemos juntar con la media de 50 en cuatro horas vale bien porque os pinto esto pues para que entendáis un poco pues la gráfica porque hay gente que no la entiende y yo aquí tengo muchas líneas y muchas veces pues oye que de rayas tienes no tengo rayas tengo líneas que ya os estáis columpiando ya me las carga muy importante la rose line la 28 mil 750 marcada en julio del año pasado del 21 y bueno pues es una línea que nos ha hecho muy felices me he puesto muy triste una vez la primera vez que la marque ya lo sabéis los que es antiguos del canal porque me quedé fuera de la operación pero luego me ha hecho muy feliz porque bueno ha sido una zona importantísima y que y tenerla marcada pues está está claro bueno de momento que parece que quiere hacer vemos la vela de cuatro horas como se apoya la media de 100 y bueno parece que quiere parar ahí pero esto no es lo que parece sino cómo termina la vela y muy importante que nos puede confirmar la siguiente al cierre vale entonces bueno de momento como estamos un poco en tierra de nadie fijaros que si nos vemos el mercado de cuatro horas tenemos el rsi pues en tierra de nadie 50 por ciento que si lo cojo que no lo cojo que si lo cojo que no cojo eso está en una zona tonta y aquí tres cuartas de lo mismo es decir en la línea de tendencia bueno pues es relativa no estamos en una zona de soporte exacto tampoco hemos roto la resistencia si estamos un poco en tierra de nadie estamos en una zona de indecisión de hecho la vela de diario de ayer fue una vela indecisión total lo podemos ver vale que fue una vela una doji en todo el centro me he hecho arriba y me he hecho abajo muy largas una vela indecisión en el mercado y hoy tenemos una vela martillo pero es una vela roja entonces bueno tampoco tampoco es una vela fantástica creo que un ideal pues bueno el toque a la de más venta habrá que darlo ideal sería de toque a la de 50 en diario vale 25.000 ya va por 25.180 más o menos vamos a mojarse en estas circunstancias vuelvo a repetir estamos en tierra de nadie estamos en una tendencia alcista claro sabemos este canal que empezamos desde que tocamos los mínimos en los 15 mil y pico bueno pues a lo tonto a lo tonto estamos en una tendencia alcista mínimos ascendentes máximos ascendentes aunque pudiéramos hacer un nuevo mínimo muy abajo de la zona 22 o 23 incluso más abajo yo que sé vale una una catombe aquí va seguiríamos dentro de un de una estructura alcista en el medio plazo es muy corto plazo pero si te gusta hacer futuros y bueno pues de vez en cuando nos va la marcha pues eso qué pasa que en toda esta estructura ahora mismo lo que tenemos es una pedazo de divergencia bajista fijaros si medimos así a lo bestia vamos a hacer una medición a lo bestia que es toda esta zona veis como baja el r6 aquí tenemos una baja de volumen súper importante pero bueno esto es esto como es ahora lo vemos en otro lado también tenemos un precio subiendo brutal vale si hay una divergencia precio r6 tremenda y si no vamos al blx que lo visitamos todos los días aquí no aquí pues vamos a diario podremos ver qué es donde no debía vamos al blx aquí vemos que esa bajada de volumen se produce en esta zona y en esta zona es decir que la divergencia de volumen también existen así que atentos a esto porque bueno está está la cosa poniéndose interesante dependemos de noticias externas que no que no son las nuestras y bueno pues hay que estar muy atentos es serio por su parte lo está haciendo bastante bien de momento ahora tiene que consolidar después de estos tres días que tuvo ver después que tenga un retroceso es normal la zona de los 1825 aproximadamente debería ser 1820 una zona de soporte hasta los 1800 y bueno pues tontear una banderita y volver a intentar a conseguir un arranque tiene chicha de sobra para poder subir en el rsi y el volumen debería intentar subir porque claro fijaros como aquí ha tenido una tendencia descendente bastante clara vale pero bueno parece que la quiere romper vamos a ver hasta que no pase ahora la semana santa va a ser difícil e intentar romper esa tendencia volumen para irse alza pero sí que bueno pues estas tres velas nos decían algo interesante con esta subida está bastante bien vamos a ver si cuando llegue el lunes esto lo sigue respetando que es lo más importante ahora relajarse un poco aprovechar los días de menos trabajo el que tenga que trabajar o el de vacaciones el que tenga que hacer vacaciones pero sin perder el hilo porque yo digo muchas veces no si pierdes el flow del mercado al final eso es chungo importante rompimos la línea de tendencia en el market cap pero no hemos roto el máximo anterior el relativo en importante para que para mí para 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 que podamos empezar a decir hemos hecho mínimos ascendentes y aunque tengamos este máximo es ascendente pero el máximo de la ruptura es este entonces si lo pasamos vale pues podemos empezar a decir vale ya hemos roto la estructura bajista que tenía el mercado de todos más en una estructura de cuña enorme brutal con lo cual para para que esta estructura empiece a seguir subiendo aquí puede pasar todavía mucho de todo pero es el inicio de algo está claro eso te va por lo menos técnicamente luego puede venir una mala noticia y esto dice al carajo por supuesto que sí vale hablamos siempre técnicamente hay que echar por eso siempre digo hay que echar ojo a las noticias que yo no las he hecho mucho bueno bitcoin hoy subiendo fijaros el total market está rojo y bitcoin la dominancia está subiendo que dice esto que mucha pasta se ha nos ha ido a bitcoin el dólar indies por su parte quiere cerrar la zona en la zona que tenemos marcada aquí desde sólo vamos a ver si hace algo de momento parece que ya hacer un martín invertido verde y la presión bajista de bitcoin se mantiene igual que ayer muy similar vale qué pasa entonces con las alco y bueno lo que subiendo hay un 20 por ciento está bastante bien está bonito pero si el dinero hemos dicho que se ha ido a bitcoin porque el mercado de mercado baja pero la dominancia de bitcoin sube las alco y no están muy allá y efectivamente jueves no le no no es un día de alco y fantástico pero bueno lina 17 y medio por ciento lo está haciendo muy bien la estructura pero cuidado que veis que tiene una estructura de base de cuña cuidado aunque tengamos aquí un canal paralelo pero esa estructura cuida porque puede meter luego una caída importante después vale pero de momento lo está haciendo muy muy bien a ver cómo consolida y si consolida fantástico porque habrá roto esa estructura bayern uber giro un 540 y velas bueno a partir de aquí ya para abajo el maker un 476 todos estos que estos cuadros que por aquí no están mal pero a partir de ahí bueno pues ya vimos que enseguida bajamos al 1% es decir hay poca chicha en el mercado y enseguida nos vamos a los números rojos vamos a la parte negativa que aunque no es igual no es enorme pero si es un poco más incisiva que ayer veis y más incisiva que la positiva tenemos mogollón por encima del 2% vale muchísimas y bueno pues ya no es muy doloroso pero no es no es excesivamente bonito los pre-search en 0.76 yo pensaba que van a estar más tiempo en 0.85 o sea que están muy muy bien naka zrx tenemos por aquí no ya y blog como grandes perdedores vamos a ver eos por un lado y si va también vamos a ver las peticiones son importantes vamos a ver en la e 2 tan verde de momento la estructura que tiene eos es en principio es muy buena rompió la línea de tendencia principal que teníamos ha hecho el pullback y además con un doble de techo de libro y a partir de ahí empieza a salir alza objetivo el primer objetivo romper esta zona de ese doble techo la zona de los 1.32 para ir a donde pues para mí ahí lo tenemos a 1.75 desde donde estamos hasta ese objetivo más o menos estamos hablando un 42% tela tiene rsi para poder hacerlo si el volumen en toda esta zona ha subido con referencia a todo esto anterior eso es bueno sí que es cierto que en esta subida el volumen es que está bajando necesitamos que vuelva a renacer pero hasta que no pasen estos días de semana santa va a ser complicado aún así como son altcoins es posible que viernes sábado tenga un movimiento decente muy atentos a la ruptura del 1.31 y medio vale entonces esta zona del 1.31 y medio al 1.32 esa ruptura nos va a llevar a un piso más alto fijaros que de este retroceso si vamos a ver objetivos vamos a ver qué objetivo tendría ese retroceso nos está diciendo que como tp 1 la zona de 1.50 y como tp 2 la zona de 1.90 entonces creo que que no está mal es una cosa no está mal ahora bien ahora bien vamos a ver la parte la parte trasera este impulso si no pasase de este máximo si no pasase de ese máximo vamos a suponerlo nos mandaría otra vez a la zona de mínimo esta zona de mínimo que hay aquí en 0.80 veis que dice un suelo dos suelos lo paje está un poco todo muy de libro muy bien técnicamente es muy bueno tenemos dos suelos tenemos ruptura de la línea de tendencia y si ponemos la media vamos a ponerlo en un momentito vamos a encender el link one aquí la tenemos en diario efectivamente ya tenemos servido que se hizo el primer cruce de nuestra querida línea naranja después de hacer el doble suelo con la morada ya se han cruzado más medias se ha cruzado aquí también la media de 100 con la de 200 es decir están todas las medias alcistas completamente son todos muchos detalles que son muy 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 positivos que le falta que el mercado acompañe el mercado sigue acompañándole ese 40 por ciento que aquí hemos hablado creo que está bastante cantado hasta esta zona de doble techo porque está toda la zona de doble techo porque es una zona de resistencia importante si la marcamos vemos que ha sido anteriormente pues una zona de soporte importantísima otra zona de soporte importantísima otra zona de soporte importantísima la zona histórica importante muy importante una vez recuperada que es el primer trago que va a tener que hacer ellos antes del bull run pues ya sabemos lo cómo se la gasta fijaros que esta subida por ejemplo que hubo aquí desde ese mínimo del 30 de diciembre del 20 hasta pues es el máximo que hicieron las altcoins vale es un 660 por ciento es una auténtica barbaridad a partir de ahí ya cada uno decide dónde pone dónde no pone su dinero evidentemente pero si nos vamos a zonas de soporte resistencia a los huecos vale como yo digo aquí tenemos un 97 por ciento por ejemplo nos podemos ir un poquito más abajo un 70 por ciento en esta zona este este siguiente máximo entonces bueno ya cada uno que decía lo que quiera vamos a ver si va muy rápido para no y terminar por hoy jueves santo mañana tenemos ahí un día como el pescado en serio no comer carne como el pescado bueno si va lo que marcamos hace unos días está en una zona bastante interesante este triangulito después del retroceso hizo un avance muy 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 bueno fijaos que cuánto cuánto fue es que es tremendo ahí lo tenemos un 100% tuvo este retroceso un 60% sin entrar en descenso vale en una tendencia bajista pues no rompió que para eso tenía que haber roto esta zona y sin embargo ha aguantado se vuelve a esta zona de resistencia que es una zona no esté más importante pero es una zona dura en la cuestión cuál está haciendo una acumulación para ver cómo está ya pasando la zona del 50 por ciento está tonteando en ella del rsi con lo cual en el momento que termine de romperla y se vaya hacia arriba podrámos romper y podrámos podamos romper esta zona de resistencia e irnos hasta los 1.400 más o menos desde donde estamos hasta los 1.400 que tenemos por eso un 27 por ciento hasta la línea de tendencia seguimos teniendo ahí un 35 por ciento eso es muy bueno el siguiente objetivo sería romper esta línea de tendencia bueno pues para seguir pero fijaros que como en el caso de ellos pues se rompió la línea de tendencia principal hizo su pullback luego bueno pues intentó ir a la primera resistencia máximo no pudo para romper la tendencia la tendencia siguió volvió por segunda vez a ir intentar romper ese máximo rompió este pero no rompió este es el importante bueno pues a ver si a la siguiente haciendo mínimos ascendentes consigue hacer un máximo ascendente y se nos viene a la parte superior ya no os digo aquí ni a la línea de tendencia sino la parte superior que hay ahí una chicha creo que está en torno al 70 por ciento de su vida es algo que es muy bueno no de su vida sino de su vida 60 perdas 60 61 está bastante bien muy muy bueno luego a partir de ahí es el trabajo que tiene que hacer previo al bull run que venga ya veremos cómo estamos para después del verano y ahí ya pues encauzar las cosas de otra manera bien dicho esto poco más que añadir vamos a bitcoin cuatro horas como está la verdad cuatro horas porque sigue siendo un poco negativa le quedan todavía 41 minutos fijaros el volumen que tiene en la caída eso es bien eso quiere decir que está intercambiando intercambiándose pero que no perdamos esta media de 100 si la perdemos ojo a la parte baja a 27 mil 650 aproximadamente lo que es la parte intermedia del canal y la parte baja en los 26 mil 700 perdón esto es 27 mil 650 así y 26 mil 800 más o menos vamos a dejarlo 26 mil 800 donde podamos recoger cositas que estarían bastante bastante bien me gustaría a ver si nos da ese placer durante la semana santa en fin chicos y chicas feliz viernes perdón feliz jueves y como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe chau chau